Aquamarina Beach Cancún Hotel & Resort Una experiencia inolvidable Ubicado en la playa más apacible de Cancún A tan solo 30 minutos del aeropuerto Y a 5 minutos de los servicios y buen ambiente del centro de Cancún Con la cercanía de las principales plazas comerciales Y la imparable diversión de la zona hotelera En Aquamarina Beach les damos la bienvenida a nuestros huéspedes Con la hospitalidad característica que nos distingue como mexicanos Con un espíritu de servicio y atención que nos permite anticiparnos a sus necesidades Para su comodidad, contamos con el plan Todo Incluido Así usted se podrá relajar y disfrutar plenamente de la diversión que Aquamarina le ofrece Aquamarina Beach le ofrece 172 amplias habitaciones con 3 categorías para su elección Todas ellas decoradas estilo mexicano y con una maravillosa vista al mar Caribe e Isla Mujeres Si lo que busca es comodidad y economía, la habitación estándar es la ideal La Junior Suite, un espacio con toda la calidez y facilidades para que su estancia sea perfecta El confort y la elegancia lo rodearán en el penthouse Dispuesto para que usted solo se relaje y disfrute de nuestro servicio Adicionalmente, Aquamarina Beach le ofrece las facilidades para sus eventos Desde una reunión de negocios hasta una gran celebración o un evento especial Ofreciéndole las instalaciones idóneas para recibir y atender grupos desde 30 hasta 150 personas Además de brindarle asesoría profesional para que su evento se lleve a cabo maravillosamente de principio a fin Venga y disfrute del fabuloso clima del Caribe mexicano Enmarcado por los colores y el divertido ambiente que Aquamarina Beach le brinda durante el día Deléitese en nuestra preciosa alberca disfrutando de baños de sol y deliciosas bebidas exóticamente tropicales El Snack Grill, la parrilla, le ofrece bocadillos americanos y por supuesto botanas mexicanas Si lo que desea es relajarse, hágalo en algunos de los jacuzzis para después disfrutar un fabuloso masaje En la marina podrá experimentar la emoción de nuestros deportes acuáticos O extender sus horizontes viviendo la experiencia de un velero o la rapidez de una moto acuática Y para su entretenimiento, nuestro equipo de animación le proporcionará una gran diversidad de actividades recreativas y juegos Además, contamos con mini golf y mesas de ping pong para que la diversión continúe Y para los pequeñines, contamos con un programa de actividades especialmente pensado en ellos Y donde simplemente se divertirán al máximo En Aquamarina Beach Cancún, contamos con el plan Todo Incluido Que le ofrece a usted comidas y bebidas durante todo el día y parte de la noche Empiece su día desayunando en nuestro restaurante Las Perlas con una gran variedad de ricos platillos En el restaurante La Palapa, disfrute de nuestro extenso buffet y déjese sorprender con deliciosos y variados platillos Durante la noche, lo invitamos a disfrutar de una copa en nuestro lobby bar En donde podrá seleccionar entre nuestra amplia barra su bebida favorita Acompañado de un agradable ambiente y gran diversión Venga a saborear en nuestro restaurante especialidades internacionales Exquisitos platillos a la carta enmarcado en su típico ambiente caribeño Ideal para una cena romántica o celebración Y para proporcionarle más entretenimiento cada noche Aquamarina Beach le ofrece el mejor ambiente, bailes y sabor Disfrute de nuestros espectáculos y noches tema Colorido y sabor de los deliciosos platillos típicos en nuestra noche mexicana Ambiente singular y alegría latina en la noche caribeña Y para completar la diversión, la noche de casino Póquer, ruleta, espectáculos y mucho entretenimiento A todo esto sumémosle nuestro excelente equipo de colaboradores Que con una sincera sonrisa le brindan una atención superior Resolviendo sus necesidades y anticipándose a sus deseos Para que usted reciba y sienta la hospitalidad y el amor Que solo los mexicanos sabemos dar a los amigos Cuando nos visitan en nuestra casa Esto es Aquamarina Beach Cancún Donde lo esperamos siempre listos para brindarle una experiencia inolvidable En el paraíso natural del Caribe mexicano ¡Gracias! Gracias.